José Antonio Moreno, director de desarrollo de negocio de Gigas, ensalzó la flexibilidad y la reducción de costes para ganar eficiencia que aporta el club al tejido productivo durante el desayuno de trabajo como optimizar la digitalización de las empresas organizada en Valladolid por la revista Castilla y León Económica con el patrocinio de Gigas. En su intervención abundó en que cada compañía tiene unas necesidades distintas de este servicio, en algunos casos integrales y en otros de modelos mixtos. Moreno desgranó también las distintas ventajas competitivas que ofrece la nube a las empresas que clasificó en dos tipos. Yo veo ventajas de dos tipos, las defensivas que están basadas en la mejora de los procesos y destinadas a la reducción de los costes administrativos de gestión y de producción. Y por otro lado las ofensivas que independientemente de la mejora y de los márgenes de fabricación permiten una clara diferenciación con respecto a la competencia. Estas se obtienen a través de las herramientas para la mejora de la toma de decisiones y en el conocimiento de las relaciones con los clientes y los proveedores, que son las funcionalidades que nos aportan las tecnologías de la información. Al evento asistieron José Manuel Fernández, responsable del Departamento de IT de Grupo Gadea Farmacéutico, Pilar Martínez, directora de Sistemas e Innovación de INCOSA, Joaquín Moldes, director de Informática de ELODEA, Antonio Gómez, responsable del Departamento de Informática de Michelin España-Portugal, Mario González, responsable de Informática de Bodegas Cuatro Rayas, Pedro Santa Brígida, director de Comunicación de la Universidad Isabel Primera, José María Ortiz de Pinedo, director de Organización y Sistemas del Grupo Norte, Rafael Guerrero, director de IT de Queserías Entre Pinares, Alberto Obielba, director de Infraestructuras y Telecomunicaciones de Madison, Rubén Arce, responsable de Informática y Trazabilidad del Grupo Matarromera, Antonio Cuesta, jefe de Sistemas de Facundo Blanco, Álvaro Cano, Head of Business Process Analysis de ProSol, Roberto Rodríguez, responsable de Informática de Collosa, Diego León Guerra, responsable del Departamento de Tecnología y Desarrollo de Global Exchange, Javier Gutiérrez, responsable del Departamento de Informática e Imas de Masí de Farmadus, Gema Pastor, responsable de Desarrollo de Negocios de Pago de Carraovejas, Eduardo Caballero, director de SIS Connect, Marco Lora Espinel, responsable de Nuevos Proyectos y Nuevas Tecnologías de AudioTech, Luis Carlos Ganso, melleado, director general de Sólido, y Felipe Castro, director del Departamento de Informática de Caldielsa. Además, estuvieron presentes también Jonathan Riera y Ángel Zarramera, director de Desarrollo de Negocio, Estrategia y Planificación Técnica en Cliente, e ingeniero preventa de Gigas, respectivamente, Luisa Alcalde, socia fundadora de Castilla y León Económica, y Alberto Cajigas, director de Castilla y León Económica.